Noveno Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos Estamos con el Intendente Omar Albánese Omar, ¿cómo le va? Buenas noches, va casi noche Tarde noche, hermoso, hermoso, la verdad que muy lindo todo Un espectáculo que empezó con un poquito de agua a primera hora Pero bueno, después se compuso, los pilotos cambiaron ruedas Cambiaron Rulemanes Cambiaron Rulemanes, no, salió bárbaro, la verdad que espectacular Cerca de 160 inscriptos y muy lindo, muy lindo para la familia La verdad sí, se llegó mucha gente Viendo la calidad de los karting, ¿premian al mejor karting? Porque hubo un tren como de 6 karting, un trencito como de 6 vagones Una producción tremenda, butacas de competición de rally 7 vagones te digo Mirá, este año no, el año pasado sí se premió Pero bueno, estamos viendo el año que viene cuando hagamos la décima edición Que vamos a buscar hasta pilotos de otras provincias Vamos a hacer el premio al mejor karting, o sea, se van a implementar varios premios ya más seguros ¿Va a haber algún cambio, alguna cosa nueva que se le va a agregar al evento? Ya teniendo en cuenta que son 10 años Mirá, vamos a buscar que esté la carrera de intendentes La carrera de prensa, como hiciste hoy vos La carrera de, bueno, de los mejores karting Y veremos de alguna provincia, si hay algún desafío interprovincial también Para que sea nacional Así que con buenos premios Bueno, tenemos que agregar que el prime de prensa lo ganó Meridiano 64 A pesar de que hubo un despiste por allí, abajo ¿Y a qué intendentes va a invitar? A todos los del corredor de Sierra Chica Que con los que más estamos trabajando Y a todo intendente que se quiera llegar O sea, de la provincia, el que venga va a tener su karting para correr Vamos a preparar cerca de 10, 12 karting Para que cada uno tenga el suyo para poder correr ¿Qué longitud tiene el circuito de la Baja del Caracol? 650 metros tiene Bueno, muchas gracias intendente Que sea un éxito el décimo aniversario de este evento Dale, muchas gracias Los espero a ustedes y a todos Y vengan a divertirse que está buenísimo Río Ceballos Gracias